En San José del Progreso, cerca de Tututepec Un joven ya muy tomado que nunca quiso entender La pistola que portaba fue la que lo echó a perder Como era en la carretera donde la gente pasaba Dos mujeres y un amigo de compra ya regresaban Con la pistola en la mano, a los tres amenazaban La más joven se asustó y ya no sabía qué hacer Le gritaba a su cuñado, ahí se quedarán con él Yo buscaré a una persona que nos venga a defender El nombre de la muchacha no se puede mencionar Al primero que encontró era de la judicial Y luego la acompañó sin hacerse del rogar El de Juchitán, Oaxaca, la charola le enseñó El agresor no hizo caso y se lanzó contra de él Empezó a tirar balazos, nunca le importó la ley Vicente Santiago siente que estaba muy mal herido Desenfundó su pistola y al momento contestó Pegándole a su rival que agonizando cayó Al comandante le dieron noticias muy de repente Que estaban los dos heridos tirados muy inconscientes Uno era de esa región y el otro era de su gente Le preguntó a los testigos, quiero saber cómo fue Para saber la verdad, luego los levantaré Cumpliré con mi deber, los llevo a Jamiltepec Cuando llegaron al pueblo, a la clínica se fueron Como iban recomendados, mucha atención les brindaron Pero ya no fue posible, no pudieron rescatarlos El comandante Peralta a la muerte quería vengar Sus compañeros le dicen con quién vamos a pelear Ahí mataron a un valiente que en la historia quedará Vicente Santiago fue Carballo su apelativo Cuchitán de Zaragoza, tierra donde había nacido La vida vino a perder cuando prestaba un auxilio La vida семь a Tiringa ¡Suscríbete el canal! Gracias por ver el video.